El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán tomó mayor fuerza y esta vez es momento de platicar sobre lo que dijo un periodista acerca de la reacción que Emma Coronel mostró tras recibir el veredicto en la corte de Nueva York. La modelo Emma Coronel tuvo una épica reacción al recibir la noticia de los traductores que explicaron la cadena perpetua para El Chapo. ¿Qué es el Chapo? El Chapo pasaría toda su vida en prisión, y una sentencia oficial que se difundirá el 25 de junio. El periodista Alan Fewer, encargado de cubrir el proceso de El Chapo para The New York Times, utilizó su cuenta de Twitter con el objetivo de hablar sobre el semblante del capo tras escuchar la decisión del juez. Alan Fewer aseguró que El Chapo se vio un poco sorprendido cuando se encontraba junto con sus abogados al enterarse del veredicto que lo tildaba como culpable y la cadena perpetua recibida. El periodista argumentó que cuando se cumplió con el veredicto, El Chapo no pudo más que observar a Emma Coronel y fue ahí que la esposa dijo que no había algo malo que sentir debido a que nadie había muerto en la corte. Para demostrar el apoyo a Emma Coronel se le acercó un abogado con una caja de pañuelos, esto aunque la esposa de El Chapo no estaba llorando. Fue en ese momento que declaró que no tenía ganas de desprender lágrimas. Alan Fewer comentó que El Chapo miró a su esposa con lágrimas en los ojos y ella le mostró el pulgar hacia arriba en señal de apoyo o tal vez con la finalidad de impulsarlo a no preocuparse por el destino de su familia. ¿Qué pasa con el Chapo? Fotografía, Twitter con información de El Universal, Univision y Tabasco y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments